Ven a la mejor feria Ezequiel Montes 2012 en donde podrás disfrutar de los juegos mecánicos, el show de aves, lobos marinos y sobre todo de grandes artistas en el Teatro del Pueblo Viernes 10 Calibre 50 Todo esto y mucho más en la compra de tu boleto de entrada Preventa 30 pesos, entrada general 35 pesos, miércoles 2x1